El Teatro Colón ¿La primera vez? ¿La primera vez? Sí, creo que es la primera vez. Está bueno porque es re icónico y nunca lo había conocido, así que está piola. Juro, te juro. Bueno, primero que nada quiero hacer un 360 del outfit, siempre dando la nota. Nada, nada. ¿Alguna palabra ahí del outfit? No, es bastante normal, o sea, yo tengo una cabala que cada vez que me he visto, o sea, para unos premios, un video o cualquier cosa, media hora antes me fijo que me pongo. Entonces, agarro, tiro toda la ropa ahí, empiezo a poner esto con esto, esto con esto, esto con esto, y ahí hago la movida y ya fue. Bueno, como te contaba, está la alfombra de Spotify, digamos, así que creo que es un gran referente de la música, un artista local y encima, tipo, top en Spotify. Sí, pero ¿qué fue la pregunta? Me perdono. No, 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 tipo, contar un poco de toda tu trayectoria en Spotify, justamente. Claro. Ahora ya sos uno de los artistas, todo claramente. Claro, claro. No, es bueno, Spotify, qué sé yo, es alta plataforma, es la que personalmente es la que más banco yo, o sea, qué sé yo, me encanta y tengo mucho, muy buen trato con la gente de Spotify también en Argentina y afuera, así que avante Spotify. Y avante Spotify, avante Twitch, o sea, gran streamer y artista local, la verdad, te re banco, la fregueriquita recortando y no sé si la querés invitar a Tuli a que venga a dar un saludito también, que están muy goals los dos. Así que, no sé, si la encontrás por ahí, después decirle que no tiene problema, pero no, no, acá, por acá no la veo. Bueno, muchas gracias. A vos, vení. Bueno, eso fue acá la alfombra verde con litquila, salimos con los pibes.